A poco más de un mes para que comience la Expo Pérez Celedón 2019, la organización tiene casi listos todos los detalles para tener un buen espectáculo para las personas que vayan del Cantón y otras partes del país. Estamos del 21 de febrero al 5 de marzo, una vez más acá, haciendo de frente a este gran evento, con los preparativos en camino, muy adelantados ya, tenemos negociaciones con los artistas, tenemos la mayoría de locales vendidos, todavía quedan algunos disponibles para si algunas personas tienen interés de arrimarse por acá, ¿verdad? Creo que el tope está para el 24, domingo 24 de febrero, todo camina muy bien en cuanto a la Expo Pérez 2019. Garantizar la seguridad, aspectos de salud y buenos espectáculos son parte de las prioridades que se pone la organización para este 2019. Sí, claro, ya la experiencia nos dice que cada vez tenemos que mejorar las cosas y creo que este año estamos enfocando en los archeros, buenos artistas, en que haya una muy buena atención en el tope, en que los precios sean justos, la salubridad del campo ferial sea buena, ¿verdad? Para el tema de las personas que nos visitan, las familias y creo que una vez más nos enfocamos en eso, en hacer algunos cambios pero que las personas también sientan seguridad, salubridad y atractivos diferentes. Este año pudieron trabajar con más tiempo en comparación con años anteriores y eso esperan traducirlo en una mejor Expo Pérez Celedón. Sí, este año ya nos nombraron por dos años, en realidad estamos a cargo de ASOPROVI, que es la asociación que represento esta vez, ya no soy miembro de la asociación de caballistas, estamos nombrados 2019-2020, 2020 vamos a trabajar con mucho más tiempo, este año un poquito más que el año pasado, pero sí, sí eso ayuda mucho a mejorar las cosas, ¿verdad? En los próximos días tendrán que realizar una importante inversión en especial en el redondel y otras estructuras dentro del campo de exposiciones. Sí, los precios de los chiramos se mantendrán al mismo precio del año pasado, igual seremos vigilantes de que las ventas de lo que se vende aquí, los productos que se venden en la Expo PZ sean a precios bajos, para nadie es un secreto que la economía está un poco mala en el país, ¿verdad? Y el Cantón de Precios León no es la asociación, entonces la convención vamos a ser vigilantes de que esos precios sean accesibles para todas las familias. Sí, una vez más, como todos los años tenemos que remodelar el redondel, ¿verdad? Porque es de madera, hay muchas piezas que se cambian para que nos den los permisos, igual todos los años hemos venido haciendo un proyecto, en mis seis años a cargo de esta Expo se han hecho seis proyectos que pasan los 30 millones de colones cada año, no es la asociación, creo que este año igual se va a hacer algún proyecto nuevo, estamos en eso puramente en este momento haciendo evaluo de qué podemos cambiar, ¿verdad? La Expo Pérez Celedón 2019 comienza el 21 de febrero y hasta el 5 de marzo.